Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venganos en tu reino, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. La paz esté con ustedes, y ustedes saben que no es fácil vivir en paz. Los obispos hemos dicho que quien reza de verdad no es violento. Es el momento de revisar cómo estamos orando y cómo estamos trabajando para ser discípulos, misioneros de reconciliación y de paz. Dios les bendiga. Bueno, yo soy una señora, mamá de un chavo que hace un año, ahora en mayo, perdió su vida a causa de ganar un poco más de dinero y tener un poco más de dinero para hacer una cosa mejor. Nuestras comunidades se encuentran flageladas por la inseguridad, por la violencia, por la impunidad, la ilegalidad. Ante estas situaciones, tenemos que pasar del análisis de la realidad, del diagnóstico y las estadísticas. Tenemos que pasar a la actuación por la responsabilidad social que tenemos todos. Vayamos todos a la acción y construyamos la paz social. Pedir por este medio para todas las mamás que hagan y pidan oración para todos nuestros hijos que tenemos muchos más en la vida y que no quiero verlas sufriendo igual que en este momento estoy sufriendo yo. Y quiero pedir por este medio que no quiero verlas en esta situación. Le digo porque yo desde entonces no he podido vivir mi vida en paz. Cristo es nuestra paz ante la ola de violencia, ante la ola de injusticias y desaparecidos. Ya hace un año que hemos estado haciendo oración, que hemos elevado nuestra voz. Ahora queremos unirnos en oración el próximo domingo. Con Cristo podremos vencer la violencia. Con Cristo encontraremos la paz. Yo soy una de las personas que perdió un hijo. Desgraciadamente perdí uno de mis hijos, me lo mataron. Y pues yo no quisiera que más personas estén pasando por esto ni que pasen por esto. El último de abril lo vi recargado en su pared. Me dijo, nos vemos a las 11 de la noche. Fue una época y un día que jamás lo volví a ver y jamás me pude despedir de él. Y lamento y le pido a Dios, que Dios me dé tranquilidad en un momento. Para que algún día Dios me perdone porque no supe ser una buena madre y darle las mejores palabras. Y por eso todas las madres del mundo hablen con sus hijos. Ámenlos y quiérenlos mucho y valórenlos como hijos porque una madre no sabe ser madre nunca. Y yo en mi caso no supe ser madre para él. Le digo, ahora las madres que los tienen, valórenlos y hablen con ellos que no anden drogas ni anden vendiendo. Le digo, y nada más una vez los tenemos en la vida, no toda la vida. Y son prestados. También quiero decirles que, y no nada más yo, todas las personas tenemos que orar y pedir. No nada más por los buenos, también por los malos. Porque eso en sus corazones les tiene que llegar poquito. Queridos hermanos y amigos, les invito a que sean personas de paz. Nosotros estamos viviendo un momento difícil, pero la palabra de Dios, el Evangelio, rehace a esta sociedad fracturada. Sean instrumentos de paz. Yo le pido a todas las personas que saben orar, porque todos sabemos orar de alguna manera u otra. Vamos a pedir que nos unamos en oración por todos, por buenos y malos, porque aquí no hay malos. Aquí solamente son personas equivocadas, que se equivocan en su camino. Entonces vamos a pedir por ellos también más. Ahora sí que pedir más por ellos y también pedir por todas las personas que están pasando, pues lo mismo que yo y que otras. Gracias. 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 Gracias.